Nicolás Oliva, a quien le agradecemos que esté junto a nosotros. Nicolás, ¿cómo está? Buenas noches. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Buenas noches, Diego. Un gusto estar en este espacio y poder compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, Nicolás, despertaron con esta información. Si bien estaba previsto todos los análisis y el conteo previo, diríamos, de los votos en la Asamblea, daban que se iba a prácticamente censurar al presidente Guillermo Lazo este próximo sábado. Pateó el tablero el presidente. La pregunta es legal, pero ¿es legítimo este decreto que hoy anunció el presidente Lazo? Sí, bueno, Diego, a iniciar diciendo que la muerte cruzada es una figura constitucional que está contemplada en la Carta Magna, precisamente para cuando existe algún grado de pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en un contexto o en algunos causales. La causal que ha evocado el presidente en el artículo 148 es la de grave crisis y conmoción interna. Esa es la causal que le justificaría tomar esta decisión, pero evidentemente esa causal no estaría siendo cumplida, porque no vivimos una grave crisis de conmoción interna. No hay, no sé, lo que pasó en junio del año pasado, grandes movilizaciones, protestas, heridos, muertos, por decirlo, ¿no es cierto? No hay esa condicionalidad. Entonces, la muerte cruzada evocada por el presidente de la República, al parecer tiene poca legitimidad, ¿no es cierto? Y se le podría ser impugnada como inconstitucional. Y además está en un marco en que el presidente estaba a punto de ser destituido, entonces más parece una figura de anticipación al momento político que le avecinaba, el día sábado, que probablemente era la votación, y que todo indicaba que los votos iban a ser aprobados para ser censurado al presidente. Entonces, al parecer, no al parecer, digamos, de mi opinión es una figura que está manoseando, si quieren, la Constitución y aplicándola de forma abusiva, ¿no? Nicolás, en diciembre, el presidente del Perú, salvando las diferencias, en tan solo un año iba a enfrentar su tercer proceso de juicio político ante el Congreso peruano y determinó convocar a una asamblea constituyente, convocar también a unas elecciones y 15 minutos después la policía lo tomó preso y ya sabemos la historia, el Congreso dominó. En este caso, y claro, los titulares de los medios hablaban de golpe de estado de Pedro Castillo en el Perú, algo que no ha ocurrido con esta determinación de Guillermo Lazo, que se parece bastante, reitero, salvando las diferencias, evocando a la Constitución, pero además con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía que ya estaban custodiando el Congreso el momento que se daba a conocer esta determinación y el concierto internacional que tampoco parece pronunciarse. ¿Por qué se debe esto, Nicolás? Claro, evidentemente siempre el sistema mediático, la matriz mediática, aplica sus herramientas de presión dependiendo de quién está en el cargo, sin irnos mucho más allá al Perú. En el mismo Ecuador, en junio de 2022, Diego, la oposición al gobierno, dado una grave crisis de conmoción, efectivamente ocurría, plantea que la muerte cruzaba. Y claro, el golpismo de... Bueno, en fin, es la misma idea, ¿no? De gran golpistas. Y ahora que el presidente sí la aplica, bueno, ahora sí es un demócrata, es un hombre de estado, en fin. Entonces, siempre esa retórica, yo diría que la retórica siempre está a favor del poder, de los poderosos, más allá del que tenga el poder constituido, sino los poderes de facto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que coincido con tu oposición, es un doble rasero que se aplica en el caso del Perú, y sin irnos demasiado lejos, hace apenas seis o ocho meses o unos nueve meses, diríamos, ya ocurría lo mismo en el Ecuador, y se le tildaba, en cambio, en este caso, de golpistas a la oposición, al gobierno que quería acogerse, en este caso al 130 también, que era un mecanismo para llamar a unas elecciones, ¿no? Nicolás, usted mencionaba que todavía esta decisión, este decreto presidencial puede ser apelado. ¿Quién puede apelar y cuándo se conocería los resultados de esta apelación? Y además, ¿quién o qué institución es la nombrada, diríamos, por la misma constitución para que determine qué va a ocurrir? Sí, se necesitaría un dictamen previo, digamos, o una aceptación de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el órgano que resguarda, digamos, que todas las acciones de este tipo se enmarquen dentro del debido aplicación o el espíritu de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, la Corte Constitucional sería la encargada de definir si este decreto que ha emitido el presidente cumple con los mandatos de la ley. Y es, es prácticamente, hay algo importante aquí, ¿no? Es prácticamente la Corte Constitucional, en dos ocasiones previas, ya ha dado un dictamen sobre lo que es grave crisis de conmoción interna, ¿no es cierto? Justamente la causal por la que se aplicaría la muerte cruzada. En esas dos ocasiones habla de efectos graves, incluso efectos que la, que digamos, el sistema o la prensa o el sistema de comunicación público y privado se hagan eco de esto. Por ejemplo, que hablábamos, ¿no? Una gran movilización, protestas, un pago nacional que pone en riesgo, digamos, la estabilidad política y social del país. En fin, algo, algo verdaderamente que esté ocurriendo y que esté afectando a la vida o al normal ejercicio de los derechos políticos y sociales y económicos de la ciudadanía. Y esto evidentemente no se cumple, no se cumple. Evidentemente, para el presidente, un proceso de juicio político está enmarcado en la Constitución, enmarcado en las leyes, para él es grave conmoción, es grave bloqueo del orden constituido, cuando eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero entonces, veamos qué puede ocurrir. Hay otro elemento aquí, Diego, que es importante, que las... Es un poco que la... La Corte Constitucional un poco queda... Por decirlo, hasta cierto punto, las fuerzas de las circunstancias está haciendo que la Corte Constitucional, no sé qué tanta validez puedan darle a un correa en este momento. El ejército ha salido de forma sorprendente, diría yo, ¿no? Y poco ética, hasta cierto punto. El Comando Conjunto de las Fuerzas Humanas sale a respaldar esta decisión del presidente. El Consejo Nacional Electoral evidentemente tiene que llamar en siete días a elecciones, ese es el mandato que dice la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional tiene que dar un dictamen antes de ese plazo, porque si el Consejo Nacional Electoral ya dictamina el llamado a elecciones, entonces entraríamos en una suerte de... ¿A quién le hacemos caso, no es cierto? Si la Corte Constitucional en sus posteriores siete días diría es inconstitucional, entraríamos en unos problemas, me parece. Entonces, creo que tiene que ser muy, muy, muy urgente. Veamos qué define la Corte Constitucional. Todo indicaría que la Corte Constitucional no se va a oponer, pero que quede, digamos, para la historia, si quieren, hasta cierto punto para la historia del país y de la política latina, que al final el presidente al parecer se ha rogado funciones en una materia tan delicada. Una última y una respuesta cortita, por favor, Nicolás. En el caso que la Corte Suprema de Justicia revierta o contradiga, diríamos, a este decreto, el juicio volvería a la Asamblea y el juicio retomaría, ¿se retomaría este juicio político? Sí, sería el cauce natural, ¿no? Debería volver y debería activarse la votación y ahí definir la censura o no del presidente. Bueno, y desde el CONAIE han manifestado que van a convocar a asambleas, a consejos para la movilización, el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador. Estaremos nuevamente convocándolo, Nicolás Oliva, ha sido un placer y muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Gracias, Diego. Un placer estar en este espacio para todas y todas las bolivianas. Un fuerte abrazo hasta Quito, Ecuador. El politólogo Nicolás Oliva estuvo junto a nosotros hablando acerca de lo que ocurrió hoy en ese país por decisión de su presidente, Guillermo Lazo, disolver el Congreso porque básicamente los votos no le alcanzaban para librarse de ese juicio político por las graves denuncias de corrupción que pesan en su contra.